Hola a todos, vamos con un nuevo vídeo, nos ha escrito Crocanti94, nos pide una comparativa entre estas palas que veis en pantalla para Squid My Head, ya que está valorando comprarse alguna de ellas. Vamos a empezar por lo que te aportarían estas palas en cuanto al juego ofensivo, juego defensivo o juego polivalente, para que las puedas agrupar, no sé qué es lo que estás buscando, si una pala que te ayude más en ataque, que te ayude más en defensa. Las dos palas de este grupo de palas que estás valorando, que te van a ayudar más en ataque, son la Hybrid Hard y la Precision Hard, un poquito más la Hybrid Hard. Como ves, son dos palas que te van a dar puntuaciones bastante parecidas, en la Precision Hard te va a ayudar un poquito más en defensa que la Hybrid Hard, y es quizá un poquito más polivalente, pero ambas tienen puntuaciones muy parecidas. Y bueno, luego el resto de palas, tanto las Quick Ma que tienen goma soft como las Head, son palas que te van a aportar más, o te van a ayudar más en cuanto a un juego defensivo. Vamos a empezar por comparar las Quick Ma. Bueno, como ves, la Hybrid Soft, que es este triángulo en verde, queda completamente por dentro de la Precision Soft, siendo ambas palas de corte que te van a ayudar en cuanto al juego defensivo, pues está peor valorada la Hybrid Soft, así que bueno, vamos a ir descartando, digamos que palas, a la hora de luego compararla en el gráfico con todas las características, por no poner demasiadas palas juntas en el mismo gráfico. Vamos a sustituir la Hybrid Soft por la Head Cephyr, que como ves, tampoco, siendo una pala de corte defensivo, o que te va a ayudar más en el juego defensivo, tampoco supera las puntuaciones de la Precision Soft. Y si por último cargamos la Alpha Elite, pues es una pala que te va a dar un poquito, siendo una pala que te ayuda más en cuanto a la defensa, va a dar un poquito más de ataque que la Precision Soft, tampoco mucho más, y se va a quedar bastante corta en cuanto a lo que te va a ayudar en cuanto al juego defensivo. Así que bueno, en principio yo creo que deberías de elegir o entre la Precision Hard y la Hybrid Hard, que son dos palas duras, con un balance medio-alto que te van a dar buenas prestaciones en ataque, o ya dentro del resto de palas, que son todas un poco más orientadas al juego defensivo o al control, digamos que la mejor valorada sería la Precision Soft. Si las comparamos en este gráfico, donde aparecen ya todas las características, se ve claramente las diferencias entre estas palas. El polígono de la Precision Soft desplazado hacia la derecha, que te va a dar más ayuda en defensa, te va a dar una mayor facilidad de adaptación, un poquito más de control, más punto dulce, es decir, te va a transmitir más seguridad a la hora de jugar. Por contra, pues en el apartado ofensivo tienen clara ventaja la Hybrid Hard y la Precision Hard, aquí lo ves en el gráfico. La Hybrid Hard te va a aportar un poquito más en ataque y un poquito menos en defensa, aunque ambas tienen valores muy muy parecidos, y luego son palas con un balance medio-alto y un tacto duro, respecto al tacto medio-medio blando que tiene la Precision Hard. Así que bueno, en principio deberías decidir qué tipo de pala estás buscando, si una pala que te ayude más en defensa o más en ataque, y luego también con qué balance o con qué tacto quieres jugar. Digamos que la Precision Soft es una pala muy manejable, con un tacto medio-medio blando, y la Hybrid Hard y la Precision Hard son palas que ya tienen un balance medio-alto y con un tacto duro. Así que bueno, en principio, en función de las puntuaciones que han recibido a través de la encuesta, estas son las mejores valoradas dentro de las palas de sus características. Te voy a poner las comparativas entre el resto de palas, en este caso de la Precision Soft con la Alpha Elite, por ejemplo, para que veas cómo siendo ambas palas más de control, está mejor valorada la Precision Soft, eso sí, tiene un tacto un poquito más blando y un balance más bajo, y únicamente es en ayuda en ataque donde te va a ayudar un poquito más la Alpha Elite, pero con una diferencia tampoco muy alta, de 6,92 a 6,51. Y bueno, si cargamos las otras dos palas que hemos descartado anteriormente, la Hybrid Soft y la Cephyr, pues como ves, son palas que aún siendo palas de control, pues dan valores muy bajos en cuanto a ayuda en ataque, en potencia, y tampoco dan valores excesivamente altos en cuanto a ayuda en defensa y control. Así que, bueno, viendo estos datos, es lo que te comentaba anteriormente, pues yo creo que deberías decidir entre estas tres palas. Espero haberte ayudado, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo a todos y hasta la próxima.